La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, muchísimas gracias. Sé que de muchos sitios, de muchas partes nos siguen. Y qué bueno que la palabra del Señor nos ayude a nosotros a iluminar nuestra vida. Eso es lo que queremos. Hoy estamos terminando esta semana, que ha sido una semana de trabajo alrededor de la paz. Y le estamos dando gracias al Señor por lo que pudo haber sucedido en el corazón de cada uno de nosotros. Todos estamos invitados a construir caminos de reconciliación, caminos de perdón y caminos de paz. Gracias por la colaboración de cada uno de ustedes en estas actividades que hemos tenido esta semana. Comparto con ustedes el texto del evangelio que hoy nos propone la liturgia. Está tomado de Mateo en el capítulo 18, versículos 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, estando los dos a solas. Si te hace caso, ha salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Les digo además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la palabra de Dios, el Evangelio que hemos escuchado hoy, es también supremamente rico en contenido y una invitación a vivir el amor. El amor no solamente se vive expresando el servicio, la solidaridad, expresando la misericordia. El amor también se vive a través de la corrección. Y por eso hoy, el texto que aparece y que hemos leído, lo solemos llamado la corrección fraterna. El Señor nos enseña cómo debemos corregir. Dice, si hay alguien que se ha equivocado, si hay alguien que no ha hecho lo que debe ser, llámalo a solas y hágale ver que está equivocado. Si le hace caso, bien. Y si no, vuélvale a decir con otro u otros dos que le hagan ver que no está bien lo que ha hecho. Y si por tercera vez se da cuenta que su hermano sigue en el error y sigue en el pecado y sigue mal, pues entonces avíselo a la comunidad, avísele al superior. Eso es lo que se llama la corrección fraterna. Y es lo que realmente el Señor quiere. Todos somos susceptibles de errores. ¿Quién no? Nos equivocamos. Los mismos apóstoles que convivieron tres años permanentemente con Jesús, que escucharon su enseñanza, que comieron con Él, que compartieron su trabajo, su vida, su amistad y al final lo dejaron solo. Es decir, se equivocaron. Sin embargo, el Señor no los echa de lado. Por el contrario, los anima. Así también es la corrección fraterna. No es para hacer quedar mal al otro. No es para que el otro se sienta mal. Pero sí es para expresarle el amor a Él y hacerle ver que su comportamiento no es correcto. A eso nos invita hoy la palabra de Dios. No nos dé miedo. No es fácil muchas veces decirle al hermano, al compañero, al amigo, mira, estás equivocado. A veces preferimos callar. Y no está bien callar. Porque ya lo dice el libro del Levítico, en el Antiguo Testamento. Si yo me doy cuenta que mi hermano peca, si mi hermano se equivoca, y si yo lo le hago ver, yo cargo con el pecado del hermano. De tal manera que por eso la corrección fraterna nos invita a saberle decir cuando se ha equivocado. Si el hermano nos ha puesto cuidado, pues se corregirá. Y si no, ya hemos cumplido nosotros. Le hemos hecho ver. Que esta palabra del Señor nos anime, nos ayude a vivir la fraternidad. Y cuando tengamos que hacer una advertencia, la hagamos con serenidad y también con caridad. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Domingo para todos.